Este sábado 10 de febrero se celebró el 109 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana que estuvo encabezado por el presidente López Obrador desde la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, el también comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Destacó y agradeció las labores en las que han apoyado los hombres y mujeres de esta institución, como fue la repartición de 250 millones de dosis de vacuna contra COVID-19, desplegada con lo que se logró vacunar a la población de la tercera edad en nuestro país.